En esta oportunidad voy a brindarles un poco de la experiencia que tenemos en cuanto a entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva y un poco de lo que hemos ido logrando en cuanto a lo que se puede desarrollar en cirugía experimental. Esta presentación además contiene estos logos que son de la Internacional de Pediatras y el Narsuria Group, que es la máxima asociación mundial que rige todo lo que es procedimientos mínimamente invasivos en pediatría. Y además allá en el Perú tenemos una asociación, la Asociación Peruana de Cirugía Infantil Mínimamente Invasiva, que también ya está siendo reconocida por el AIPEC y está en pleno desarrollo porque se fundó recién el año pasado. En realidad tiene 154 asociados. En el Perú y en Lima existen en promedio entre 200 a 250 cirujanos pediatras en Lima y en provincias. Y las cifras van en aumento y la necesidad del abordaje de la cirugía mínimamente invasiva ya es algo que no se puede omitir. Si yo podría graficarles en cifras, les diría que el 80 o 90% de las cirugías de cavidad, en este caso de cavidad abdominal o torácica, ya se hacen por cirugía mínimamente invasiva, ya no como un abordaje abierto. Y bueno, un poco de la historia de la cirugía, cómo se comenzó en los años 1800, 1850, donde los conceptos de asepsia y antisepsia eran muy vagos. Y miren cómo ahora nuestros abordajes ya no tienen nada que ver con lo que se hacía en esos tiempos. Hay un poco de la historia que se comienza justamente desde los años 1800 con el tema de querer ver dentro de una cavidad. Y había limitaciones, obviamente, a nivel de lo que era la iluminación y la visión dentro de un espacio. Y poco a poco fueron avanzando en la historia algunos personajes. Y los primeros que comenzaron fueron los ginecólogos. Los ginecólogos son los que primero abordaron la cavidad abdominal y pélvica. Y luego los cirujanos fueron los que luego tomaron estos conceptos y se dispararon tremendamente. Filipe Muret, quien hizo la primera colestomía laparoscópica, también reconocían dentro de la historia del avance de la laparoscopía. Igual otro pionero de la laparoscopía, el doctor Tom Lop, donde ya visionaba en el futuro el abordaje de estos espacios y donde no concebía luego hacer la cirugía abierta. Y en parte lo que se tenía conceptualizado era esto, que como les dije, la historia señala en la ginecología que en los primeros inicios del abordaje de la cirugía laparoscópica, luego la cirugía general empezó a tomar mucho auge en cuanto al uso de esta forma de abordaje. Y en pediatría en realidad no se veía. Y uno se preguntaba, ¿qué se puede usar esto? Porque había varios conceptos que no se habían ganado. Más o menos era así el avance en el mundo. Perú está acá y en realidad todavía no lo veía muy bien. Y fue así como comenzamos nosotros la cirugía pediátrica mínimamente invasiva en el Perú. Un poco de la historia de la cirugía mínimamente invasiva a nivel del hospital de Breña. Y ya en el año 97 se comenzaron las primeras cirugías. Y si vemos, las primeras cirugías lo que se hacen son ectomías. O sea, sacar un órgano. Y en realidad la torre laparoscópica era de uso limitado, con algunas deficiencias. Y como les dije, solamente se realizaban lo que eran las ectomías. Pero el concepto de cirugía experimental casi ni se tenía en cuenta. Y en general, un centro de cirugía experimental en los hospitales, de alguna forma lo tienen como sinónimo de un reservorio o un basurero de la sala de operaciones. Porque los instrumentos que ya no se usan, los instrumentos que ya no son tan válidos para el uso, lo que se hace es enviar a cirugía experimental. Y eso es un concepto errado. Tampoco un centro de cirugía experimental cumple esos objetivos. Como les voy a ir demostrando en adelante, un centro de cirugía experimental lo que tiene que hacer es tener varias funciones. Desde el entrenamiento del mismo personal en salud dentro de su hospital, hasta la proyección hacia la comunidad en cuanto a desarrollo de técnicas. Y realizar también y efectivizar trabajos de investigación. Entonces, no es solamente un agregado donde las piezas o utensilios que tienen en sala de operaciones que ya no sirven, pueden ser enviados ahí. Sino que tiene que ser más en un centro de innovación. Y bueno, otro concepto que se fue aprendiendo en la historia de la década pasada fue que no es una técnica quirúrgica, sino es una vía de abordaje, es una forma de abordaje. En realidad, los procedimientos no han cambiado. Sacar un apéndice implica disecar su meso, liberar bien la base apendicular, ligar bien y sacar el órgano por alguno de los orificios, en este caso por el ombligo generalmente. Pero eso no cambia en la cirugía abierta. El procedimiento es el mismo, pero el abordaje es diferente. Y eso es lo que tiene que concebirse. Que el abordaje es lo que tiene que concebirse como una nueva forma. Más no la técnica. Dentro de la historia, como les dije, en el Hospital Niño de Breña hubo capacitaciones, rotaciones externas, invitados extranjeros. Ya se usó un poco más lo que es cirugía experimental. Y con nuevos aparatos de electrocirugía, nuevas formas de visión, ópticas, no sé, lo que se logró en visión, la cadena de visión, cómo se fue desarrollando, ya se tuvieron otro tipo de alcances. Y fue donde empezó a dispararse lo que es la frecuencia de cirugías y abordajes mínimamente invasivos. Otro concepto que se tenía que lograr era que tenía que hacer un trabajo en equipo. No era solamente deseo del cirujano o su ayudante de querer realizar un procedimiento. Sino que había que, además, trabajar en conjunto con el anestesiólogo, con el instrumentista, con el personal circulante y con todo el equipo que participa en sala de operaciones. Ese es otro concepto que luego se fue incorporando y que al principio tampoco no se desarrollaba bien. Y fue por eso que fue muy lento el inicio de la laparoscopía en pediatría. Yo cuando hice la residencia, se tenía este concepto de grandes incisiones, grandes cirujanos. Y en verdad, sí hay una diferencia en la cicatrización de un niño que va creciendo con esta forma de abordaje. Y lo que nosotros ahora vemos es esto, que hay niños que han sido operados de cirugías muy grandes y que en verdad no se sabe si es que han sido abordados realmente porque luego no se ve una... O sea, se ve un buen efecto estético y no se ve la cicatrización en sí. ¿Por qué hacer esto? Hay muchas ventajas que están descritas y en realidad enumerarlas sería tonto. Pero yo diría que la cirugía mínimamente invasiva en este tiempo lo que hace es cambiar la historia natural de la evolución posoperatoria. Un paciente que es operado de manera correcta, con la técnica adecuada, de una cirugía grande, la recuperación en los próximos días es increíble porque ya no hay tanto manejo del dolor, no tiene que estar en cuidados intensivos tanto tiempo, los efectos posquirúrgicos de algún abordaje, se ven los resultados y el paciente a la semana está recuperado y puede irse de alta mucho más antes que una cirugía abierta. Una toracotomía, por ejemplo, el paciente tiene que estar por lo menos cuatro días con manejo del dolor muy intenso, intubado y con todas las implicancias de ese mismo abordaje. En cambio, una cirugía mínimamente invasiva, una toracoscopía, nos ahorra todo eso. Un paciente operado de una toracoscopía por un o trece de esófago, a los dos días puede estar siendo actubado y con analgésicos a horario sin mucha dosis. Esa es la diferencia. Ahora que se añada otros objetivos del efecto estético y otros añadidos más, era parte de la historia, pero básicamente es eso, la historia natural de la evolución posoperatoria. Pero también había que comprender que esta es una nueva forma de abordaje, pero ¿cómo aprender esto? Y esto también es otro concepto que se fue ganando en el tiempo y no ha sido tan fácil porque no había centros de tratamiento cuando, por ejemplo, yo hice la residencia. Cosa que ahora sí se ve. Ahora sí se ve muchos centros de tratamiento, tanto a nivel nacional, a nivel de provincias, a nivel internacional. Entonces las alternativas son varias y eso antes no se tenía el concepto. Y lo que uno hacía era tratar de asistir a cursos de eventos donde solamente escuchaba a un experto y lo veía en sus videos, pero no hacía la práctica. Y ahora no, ahora los cursos tienen que ser prácticos con desarrollo y adquisición de destrezas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sí, era necesario conceptualizar toda esa curva de aprendizaje para poder desarrollar otras cirugías. Ahora, en la formación de ustedes, de los médicos residentes, el concepto ya está. O sea, un residente de cirugía tiene que saber hacer el abordaje laparoscópico. En cambio, antes era una opción. Yo sí quiero aprender la laparoscopía y lo voy a hacer en alguna rotación, algún estado hacia afuera de parte mía personal. Pero no, ahora no. Ahora la formación de las actividades quirúrgicas tiene que considerarse el abordaje mínimamente invasivo. Un poco de lo que yo aprendí cuando yo hice la residencia, tuve la oportunidad de ir a un hospital de Santiago, el hospital Calobaquena, y conocí un grupo que estaba desarrollándose muy bien en estos conceptos. Y lo primero que me enseñaron fue esto, que previo a la experiencia con pacientes, yo tenía que tener el conocimiento de los fundamentos de este abordaje, tenía que practicar en simuladores, tenía que practicar en animalitos, y luego recién abordar a los pacientes. Este era el camino que había que seguir. Y sin embargo, los de mi generación, en la década pasada, no hicimos eso. Comenzamos con los pacientes, aprendimos con los pacientes y desarrollamos la cura de aprendizaje con los pacientes. Era un error. Ahora ya no se hace eso. O no se debe hacer. Había que entender también algunos aspectos fisiológicos, en cuanto al uso y efectos del CO2, la diferente visibilidad anatómica que tienen los pacientes, es totalmente diferente abordar un paciente en etapa neonatal, el cambio del dolor, como les comenté, en la evolución posoperatoria. Había que acostumbrarse a los espacios de trabajo que se tendrían que eran reducidos, con tejidos muy delicados, donde las dimensiones eran diferentes de un paciente adulto, a un niño grande, a un recién nacido, totalmente diferente. Las dimensiones de algunos órganos intrafdominales, la pared abdominal, lo delgado que era y qué difícil era mantener un trocar que no se saliera del lugar donde estaba colocado. La hemostasia, los aparatos de electrocoagulación, todo eso era un desarrollo. Y nosotros trabajábamos así, así aprendimos la laparoscopía, con esta desproporción. Miren, la óptica y las pinzas eran inmensas, pero aún así se hacía, aún así se lograba hacer muchos abordajes. Y la torre laparoscópica también era convencional, nada sofisticada. Y en esos tiempos el entrenamiento y todos los conceptos que no se conocían, hacía parecer porque era una cuesta arriba, como en el gráfico que les estoy mostrando. Había que entender muchos procesos fisiológicos, había que entender la anatomía, había que acostumbrarse a ciertos espacios y abordajes finos. Y obviamente que se tiene beneficios, ¿no? Se tiene mucha beneficios. Este es menor invasividad, el dolor, la disminución del periodo posoperatorio. Y lo otro es que el resultado de esta técnica, de esta forma de abordaje, tiene que ser igual o superior a la técnica abierta. O sea, no debe quitarse mérito esta forma de abordaje cuando un procedimiento dura más tiempo, tiene más complicaciones, tiene otras implicancias que no deberían suceder. Y esto no sucede cuando uno hace un entrenamiento, cuando uno hace una capacitación. Pero si uno no tiene estas consideraciones, lo que va a hacer es quitarse mérito en su escenario, en su medio local, y además nadie va a querer darle el abordaje laparoscópico, porque nadie va a querer que un paciente se complique, no solamente porque ha prichado de un cirujano. Había que entender también que hay avances tecnológicos que nos han ayudado, nos han ayudado mucho. Ya los materiales ya no son tan grandes, ya son materiales proporcionados al tamaño de un paciente. En general, todo. Había que entender otro concepto también que era muy importante, que era la ergonomía. La ergonomía es saber colocar los trócares para que triangulen y tengan un foco donde voy a trabajar, y donde mi visión sea directa al monitor, y donde, miren, la posición de las manos del cirujano estén cómodas, no esté tomando posiciones viciosas ni esfuerzos físicos para que pueda hacer algo. Todo esto se llama ergonomía. Y en cirugía pediátrica hay que tener algunos alcances, desde altares para poder evitar que las pinzas que son tan grandes choquen con la horizontal de la mesa, cómo fijar los trócares, dónde colocar el CO2 inclusive, son conceptos y detalles que hay que tener muy en cuenta porque en los pacientes pediátricos los detalles importan. Las posiciones, tanto para un abordaje laparoscópico o para un abordaje toracoscópico, el principio de triangulación es importante, y lo otro que en un escenario quirúrgico de una cirugía laparoscópica todos pueden opinar. Requiere entrenamiento, definitivamente sí, y ahora sí existen lugares para entrenarse. Uno de ellos es este lugar, como les dije, hay que tener consideración de estos factores. Algún momento dado yo aprendí de esta forma donde el experto nos mostraba cómo hacer los nudos, pero nos mostraba en videos. No teníamos qué alcances tener. Y ahora en realidad tenemos prácticas donde ya se conocen y están validados internacionalmente. Estas prácticas nosotros las hacemos. No sé si pega el video, pero son prácticas donde nosotros las utilizamos para maniobras básicas. Este es un curso de entrenamiento básico, por ejemplo. Y uno tiene que cumplir una cierta pericia al momento de manipular los instrumentos en un tiempo adecuado y con una economía de movimientos. Todo eso se exige dentro del curso de entrenamiento. Luego de eso lo que sigue es una curva de aprendizaje. Y en la curva de aprendizaje pues uno tiene que ir desarrollándose cuando ya tiene conocimientos básicos. Y pongo esta imagen a propósito porque la gente de experiencia, la gente que ha recorrido un camino, nos va a dar otras alternativas siempre. Porque en este momento, miren esta imagen, tengo un profesor al cual yo estaba perdiendo una ironía pragmática y él me daba indicaciones de cómo hacerlo mejor. Esa es notica esta foto, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Hagan caso a los maestros. Por algo ya no le he corrido un camino. Lo cierto que en la curva de aprendizaje hay que tener dos factores, tiempo y número de procedimientos. ¿Y qué factores afectan esto? Los factores que afectan ni el estrés amandolio del cirujano ni el conocimiento que tenga de la anatomía quirúrgica. Estos son los factores que afectan la curva de aprendizaje. La naturaleza del procedimiento. Procedimiento más simple, más fácil de aprender, el procedimiento más complejo implica más tiempo. Procedimientos realizados en un periodo de tiempo específico. La experiencia del equipo, no solamente de una sola persona, sino de todo el equipo que tanta experiencia tiene de abordar en una cirugía grande. Y los factores del paciente, la anatomía compleja que puede tener un mismo paciente. Todo esto, ¿no? Son factores que afectan la curva de aprendizaje. Y en realidad, las tasas de complicaciones son inversamente proporcionales al volumen de trabajo quirúrgico. Cirujano que opera más y ya tiene una curva de aprendizaje ascendente, es muy probable que tenga menos complicaciones que uno que hace un procedimiento cada seis meses. Lo cierto es que para tener el distramiento hay algunos problemas también. La reducción en horas de trabajo, ¿no? No tenemos todas las facilidades en cuanto a tiempo de horas de trabajo. Condiciones inadecuadas para el distramiento, a veces necesitamos tener un lugar donde entrenarse y a veces no existe en la mano un lugar donde entrenarse. Médicos relativamente inexpertos que ingresan a distramientos quirúrgicos, y eso también ocurre. Y la falta de recursos y capacitación. Bueno, eso en esta institución no existe. Les muestro un trabajo multicéntrico de varios sedes a nivel de Lima, varios autores y cirujanos expertos. Y lo que hicimos fue hacer una evaluación en 10 años. Miren, 2,432 cirugías laparoscópicas en los mil a dos mil días, imagínense. Y si vemos la frecuencia con la que fueron apareciendo estas cirugías, fue una curva muy ascendente. y se tomaron estos factores, tipo de hospitalización, residivas y complicaciones y el porcentaje de conversión en los tres centros con tres patologías. A3 de esófago, hernia fragmática y una fundoplicatura de Nissen. Lo interesante que encontramos fue esto, de que, por ejemplo, una hernia fragmática y una fundoplicatura de Nissen que son cirugías medianamente complejas. En cuanto al tiempo, sí, uno puede tener una curva de diestramiento donde puede ir reduciendo el tiempo. Pero, por ejemplo, en una cirugía de A3 de esófago donde es una cirugía muy fina, abordajes a neonatos en un espacio reducido de más o menos 1.5 a 2 centímetros de volumen, en realidad la curva de entrenamiento es mucho más larga. Y miren, no hay mucha significancia en cuanto a en tiempo el adiestramiento que uno puede recibir en este tipo de patologías. Entonces, la conclusión es patología más compleja implica más tiempo para tener una curva de diestramiento. Primeramente, que hubo una evolución en la cirugía de la endoscópica de cómo fueron comenzando con las ectomías y luego se hicieron algunas cirugías que parecían anagróticas y parecían logros individuales, pero que luego después se fue abordando todas las áreas. Ahora, el abordaje de las especialidades ha aumentado tremendamente y ya no existe, ya no existe, son las que no se pueden abordar por videocirugía. Pero ahora también existe este otro factor que hay que tener muy en cuenta que son la conversión y complicaciones. Y esta conversión y complicaciones ocurre porque no tenemos conceptos claros de los fundamentos cuando no existe este concepto de ergonomía y triangulación y uno pone trocares de manera desordenada. Cuando uno no conoce algunos conceptos de cómo fijar un trocar o miren, hay una serie de, y hay imágenes mucho más gráficas que en realidad no son permitidas colocarlas, pero cuando no se tienen los conceptos y no se tiene el aprendizaje ordenado, va a ocurrir esto. Y estos son errores que no deberían cometerse en este tiempo. Por ejemplo, acá yo no sé qué querían manejar, pero no sé por qué los trocares están juntándose de esta forma y definitivamente la persona que va a operar va a tener esfuerzos y va a demorar mucho en lo que quiera hacer porque no está siguiendo este principio de triangulación. Y bueno, también hay que tener la conversión. La conversión significa que es retirar el nuevo peritoneo y pasar de la cirugía a la paroscópica a una cirugía convencional. En realidad no es malo. Muchos cirujanos a veces se frustran porque las primeras cirugías las convierten. En realidad una conversión es un aprendizaje también porque cuando uno convierte es porque debe analizar qué cosas se ha hecho mal para iniciar esa cirugía, qué cosas le ha sucedido para que haya tenido que tener ese resultado. Entonces lo que tiene que hacer es trabajar en eso. Si no ha tenido una buena visión, si no ha tenido una buena distribución de las pisas es porque no ha tenido ergonomía y eso le ha faltado. Si ha demorado mucho un procedimiento y luego ha tenido que convertir es porque también le ha faltado entrenarse. Si ocurrió una complicación y tuvo que convertir es porque no ha tenido los cuidados y no está capacitado ya para ese tipo de abordaje. Entonces, todos estos factores son los que hacen que uno pueda tener una conversión de una cirugía. es parte de la técnica quirúrgica no es un fracaso y no es malo como les dije. Claro, si uno lo toma con responsabilidad porque si uno hace esto repetitivo es porque no está entendiendo el concepto. Los tercos acá no entran por favor. Entonces, ¿cuándo se convierte? Cuando hay problemas anatómicos definitivamente hay cambios anatómicos hay pacientes que son difíciles y hay que tener una cierta distresa cuando uno tiene este tipo de cambios anatómicos. La imposibilidad de crear un espacio justamente porque no ha tenido un buen abordaje posiblemente. Problemas en el instrumental o equipo. No hay que ser responsables de querer abordar un paciente con materiales inadecuados, con materiales que no están completos, con equipos de electrocoagulación que no funcionan bien. Entonces, eso también requiere una responsabilidad. Cuando el sangrado es incontrolable definitivamente y cuando hay una complicación quirúrgica no solucionable en realidad cuando uno convierte y luego después entrena es muy probable que después de esa cirugía si uno analiza no debía convertirlo. O sea, el cirujano que tiene de algún tipo de alternativa y destreza añadida es muy probable que solucione el problema que ha causado y siga la cirugía laparoscópica. Pero si no tiene más alternativa tiene que convertir la cirugía y eso es curva de aprendizaje también. No te lo ganas al CO2 que también puede ocurrir y todo esto tiene que ver con la curva de aprendizaje. Mayor curva de aprendizaje es muy probable que menos convierta el cirujano. Si es un cirujano muy entrenado ya tiene que convertir porque ha tenido algo que realmente pues sí propiciaba eso y que nadie más podía hacerlo. y en verdad todo esto tiene que ver con el término de ergonomía. Complicaciones hay varias hay en los videos muy fabulosos pero el tiempo no nos va a dar perforaciones de vasos sanguíneos perforaciones de viscera hueca una herida de viscera sólida onfalitis sangrado de puertos quemaduras efisemas intoxicaciones por CO2 todas son complicaciones accidentes inusuales suele ocurrir estas veces que el ayudante está agarrando un órgano y le dice retira esa pinza y luego suelen morder el órgano que están utilizando entonces suele ocurrir ese tipo de complicaciones. Hay que entender otros nuevos conceptos también en cuanto al abordaje hay nuevas formas y nuevos conceptos que se han traído en algunas patologías en cuanto a la tercera esófago la derivación biliodigestiva quiste secoléuco los efectos de la pared torácica la sustitución de esófago todo esto ha cambiado porque antes no se creía que se podían hacer como cirugía laparoscópica y ahora sí en anomalías anorectales y ahora se hacen cirugías de malformaciones anorectales con cirugía con videocirugía igual las cirugías de medacolón en neoregías perocitáneas implicaciones filoriterales tumores pancreatectomía cirugía bariátrica todo eso que antes no se creía ahora se hace todo por cirugía mínimamente invasiva un poco de lo que es algunos conceptos de la cirugía robótica y en la cirugía robótica se tiene que tener dos conceptos uno que tiene que facilitar las operaciones difíciles teóricamente y es el futuro que sigue o no y hay todavía interrogantes que no se han contestado básicamente porque hay aparentemente más aspectos negativos en algunas situaciones primero por el costo y segundo por lo que puede abordar el tamaño del robot a un paciente pediátrico estoy hablando de cirugía pediátrica no de cirugías en adultos y lo otro que hay que preguntar si es eficaz o peligroso para un paciente pediátrico y si el beneficio es para quien entonces estos dilemas todavía están en una cura de aprendizaje en cuanto a lo que es la aplicación de la cirugía robótica en niños especialmente en niños pequeños costos ética evidencias todo eso vamos a ir seguramente dilucidando en el tiempo ya el alcance instrumental también no tiene límites todo es ahora materiales flexibles y nos permiten utilizar solamente algunos orificios naturales o un solo orificio la cirugía fetal es otro tema que va a ir creciendo en aumento ya se hace cirugía fetal actualmente muchas muchas cirugías se están haciendo o se están previniendo patologías congénitas con cirugía fetal y bueno primero que no es un nuevo tipo de acceso no son nuevos tipos de operaciones la cirugía miniativas es una forma de abordaje como les había comentado al principio si requiere entrenamiento y acreditación hasta en términos legales si uno llega a tener un problema médico legal tiene que demostrar que ha tenido una acreditación y ha tenido un entrenamiento en un procedimiento porque si no cuando se ve esa complicación va a estar en problemas porque si no ha tenido esa acreditación tampoco va a poder solucionar ese problema que ha tenido ética médica en videocirugía todavía es algo que recién está creciendo y naciendo los límites de cada cirujano los conoce cada uno y eso en realidad va mucho con la curva de aprendizaje que tenga el equipamiento adecuado para niños nuevas tecnologías va de la mano con los alcances que puede tener cada hospital en la cirugía pediátrica también ya cambió todo eso y el niño más pequeño que operaba tenía 1400 gramos y no era un límite y en cirugía abierta el niño tenía 700 gramos y no era un límite entonces en la cirugía pediátrica yo le felicito cómo ha ido desarrollándose y la curva de aprendizaje incidencia por cantidad de afecciones quirúrgicas todos estos son conceptos que van a ir modificándose lo cierto es que nosotros en el centro de tratamiento de este hospital tenemos entrenamiento tenemos programas de educación y ahora estamos en camino de acreditación hemos desarrollado varios cursos desde hace 3 años esta es nuestra sala de operaciones que es muy similar a la sala de operaciones de acá del centro quirúrgico con los mismos estándares de calidad actualmente con los mismos materiales que se tiene en cirugía del centro quirúrgico creamos modelos modelos de contagio biológico similares a las proporciones neonatales que realmente han llamado la atención de muchos expertos internacionales inclusive y fuimos haciendo muchos cursos desarrollando muchos cursos muchas ediciones acá les voy a mostrar un video de lo que se ha estado logrando vamos a ver si por favor ah no sale volumen entonces el centro de cirugía experimental de nuestro instituto tenemos una sala de conferencias esta es la sala de operaciones tenemos una sala de microcirugía una sala de endotrainer donde uno puede hacer prácticas de entrenamiento y tenemos modelos en tejido biológico donde vamos entrenando al principio algunas técnicas y bueno esto es lo que se mostraba en el video toda la práctica que se hace tal cual en las condiciones como si se hiciera un paciente pediátrico utilizamos varios modelos animales pero en general hacemos chanchitos chanchitos muy tiernos que se utilizan como modelos luego de haber pasado toda la fase de previa de conocimiento de fundamentos de adquisición de destrezas y recién vamos con la práctica del modelo animal entonces una foto muy gráfica donde hago homenaje al doctor Carlos Basanzender no hay edad para seguir aprendiendo el doctor Carlos Basanzender es un cirujano pediatra que solo decía abordaje convencional y cuando conoció esta técnica él no dudó en aprender y también tengo acá un estudiante que en ese momento era un estudiante de medicina de tercer año de medicina donde ya deseaba aprender la laparoscopía entonces esta gráfica muestra esto que no hay edad y no se tiene que ya acabar un ciclo para comenzar recién a aprender algo y esto ya es de manejo conocido para todo el mundo hemos tenido varias promociones en las que les llevamos desarrollando estos cursos y algunas recomendaciones que ya terminan primero que no hay que pelearse con escépticos hay gente que todavía tiene ese escéptico que ellos sigan con sus conceptos asistan a cuanto curso exista es importante no lo van a aprender solamente en un solo lugar a operar ese tipo de abordajes ver y ver videos graben videos es importante que se graben los videos los que están comenzando con este tipo de abordajes braten por el extranjero graben todo y lo siguiente es que enseñen lo que saben muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿algo? muy bien creo que los dejo libres para que podamos hablar gracias 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 gracias